¿Loco? ¿Loco? A ver si conocen esto Canten algo ¿Es loco o no? Loco Bueno, la canción que vamos a tocar ahora es Como la canción que ha sonado en la radio Últimamente Eso sonó hoy día en Radio 1 No mucho, pero algo suena Para que se une más, llamen y manden Pidan la Loco a la perrilla Que el próximo single O sea, el próximo video que vamos a grabar No sé cuándo Pero el próximo video Buenas Buenas ¿Van a estar ahí? No Abre No 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 Puedes causar maravillas, matarme, huir y volver Puedes hacer cosas sencillas que no puedo comprender Pues tú, quieres ese fallo de hacerme sentir loco Quino de amor por ti, porque estoy alto de ser largo Amor, ¿cuánto estás? A decirles que yo estoy loco Quino de amor por ti Quino de amor por ti Quino de amor por ti A un paso en paso hay mil atajos Y a muchos no quisieron volver Y no fue en vano así ignorado Porque hoy el mundo dice que estoy loco Y de verdad es así estoy loco Quino de amor por ti 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 Ya vos preguntan algo O si quieren ir a la partida O si quieren ir a la partida